En este ejercicio vamos a derivar una función algebraica pero con raíz y lo vamos a hacer por fórmulas. En el ejercicio anterior veíamos que una función algebraica debe estar en esta forma para aplicar esta fórmula y poder derivar de una manera rápida, sencilla y directa. Entonces esta raíz la vamos a convertir a una forma así. Por lo que voy a utilizar esta propiedad de los exponentes. Entonces si yo tengo esta función es lo mismo que si lo tuviera así. Pongo x, su exponente va como numerador, entonces 4 iría aquí y el índice va como denominador. Y el índice de la raíz va como denominador. Entonces aquí el índice de la raíz como no lo tiene se supone que es 2 porque es raíz cuadrada. Entonces queda así. Por lo tanto esto es lo mismo que este. No estoy derivando, simplemente lo estoy transformando. Ok. Aclarando, no estoy derivando. Esta es esto, es lo mismo. Ahora sí voy a derivar. La derivada es igual a... Aquí me doy cuenta que se puede simplificar esta fracción. 4 entre 2 es un 2. Entonces puedo aplicar esta fórmula de acá. Este 2 lo bajo. x se queda igual. Y a 2 le quito 1. Me queda 1. Pero normalmente no se coloca. Y esta sería la derivada. Siguiente ejemplo. Aplicamos el mismo procedimiento. Vamos a convertir esto a una forma así. Entonces vamos a convertirlo. Aplicando esta propiedad. Lo que hago es. Colocar la base. El 3 de exponente lo pongo como numerador. Y el índice de la raíz. Como denominador. Entonces esto es lo mismo que esto. Otra vez. No estoy derivando. ¿De acuerdo? Ahora sí. Voy a derivar. Ya lo tengo de la forma que la quiero. De esta forma. Para poder bajar el exponente. Y al exponente quitarle 1. Cosa que no podía ser así. Entonces. Voy a hacer la derivada. Bajo este exponente. Con su base. Y a 3 cuartos. Le quito 1. Para hacerlo más sencillo. En lugar de 1. Voy a hacer la operación aquí. A 3 cuartos le voy a quitar 1. Y ese 1 lo voy a convertir. En. En cuartos. Entonces 1 entero es igual a. 4 cuartos. ¿Correcto? Y esto se hace para facilitar la operación. Cuando tenemos mismo denominador. Se coloca el denominador. Y se hace la operación. Con los numeradores. 3 menos 4. Nos queda. Menos 1. Por lo tanto. Esto es. Menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto. Ok. Esta. Podría ser. Una. Solución. Válida. Pero. Lo que normalmente se tiene que hacer es. Nunca dejar. Exponente. Ni en fracción. Ni tampoco negativo. Entonces. Vamos a aplicar ahí. Otra propiedad. Ahora. Lo que voy a hacer. Es. Convertir este. Para quitarle. El signo negativo. Lo que. Voy a usar es. Esta propiedad. Donde tenemos. X a la menos 1. Es igual a 1 sobre X. Con exponente 1. Pero positivo. También lo pudiéramos ver. Como X a la menos 3. Esto sería. Su inverso. Y ya con exponente 3. Positivo. Ok. Entonces. Voy a aplicar esa propiedad. Si yo tengo. X a la menos 1 cuarto. Es. Como si yo tuviera. 1 sobre. X a la 1 cuarto. Y esto ya le quita. El signo negativo. Sería lo mismo. Y aquí voy a poner. 3 cuartos. Ok. Entonces. Esto de aquí. Es esto. Y aquí hay una multiplicación. Antes de multiplicar. Voy a convertir esto. Para quitarle la fracción. Y voy a aplicar esta propiedad. Noten. Si yo tengo una base. Con un exponente en fracción. El numerador. Se queda. Como su exponente. Y el denominador. Como el índice. Lo que hago es. Este 1. Es el numerador. Y como denominador. Me quedaría. Raíz de. X. Este 1. Quedaría como exponente. Y este 4. Quedaría. Como el índice. Ok. Y este se lo podemos quitar. Sabemos que no es necesario que lo lleve. Y que multiplica. A 3 cuartos. Por último. Como ambas son fracciones. Se multiplica numerador por numerador. Y denominador por denominador. Y finalmente nos queda. 3 por 1. 3. Y 4 por 4. Y 4 por. Raíz cuarta de X. Nos queda raíz cuarta de X. Entonces finalmente. ¡Suscríbete al canal!